Desde la Facultad de Odontología de la UNE, compartimos excelentes noticias para profesionales de la especialidad. La Facultad de Odontología está trabajando intensamente en el área de posgrado, en la formación de recursos humanos, como parte de la visión de un plan estratégico que iniciamos en el año 2006, que tiene muchos otros objetivos, pero que fundamentalmente se inicia con esto, con la formación de recursos humanos. Y hoy damos inicio a un nuevo trayecto de este camino que iniciamos en el posgrado, que es justamente la formación disciplinar técnico especialista, fundamentalmente en esta carrera especialistas en ortodoncia. Qué importante, qué trascendencia en cuanto a la formación de excelencia. Exactamente, lo que buscamos, esto tiene una mirada interna y una mirada externa. Una mirada interna hacia la propia Facultad para consolidar las primeras líneas de formación de recursos humanos y consolidar las carreras de investigación y de docencia, para que puedan ser no solo docentes con características de conocimientos pedagógicos, sino también técnicos disciplinares. Y fundamentalmente para que se dedica a la investigación, no solo sepa cómo investigar, sino que sepa qué investigar. Pero también tiene una mirada externa, porque damos la posibilidad de tener una carrera en esta zona del Nordeste, que nunca hubo, acreditada, para todos los graduados de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Norte de Santa Fe, que trabaja en instituciones públicas o privadas. Estas carreras, fundamentalmente, en términos de calidad, se encuentran entre las mejores del país, por su carga horaria y su actividad práctica y de contenidos curriculares que la componen. Si bien está empezado esta semana, todavía hay algunos cupos disponibles y poquito tiempo para escribirse. Sí, todavía hay cupos disponibles y bueno, ya como lo dijiste, empezamos esta semana, estamos muy contentos, hay un apoyo de parte, no solamente de la institución, sino los alumnos han respondido a nuestras expectativas. Y bueno, creo que sí, que podemos seguir aceptando y las puertas están abiertas siempre de nuestra institución. ¿Una duración de tres años? Sí, es una duración de tres años con una carga horaria de 1.500 horas, 36 meses, tienen las exigencias que fija la Coneau y bueno, estamos muy contentos porque fuimos bien recibidos por Coneau y lleva el número 1057 barra 010 de acreditación, de proyecto acreditado, ¿no es cierto? Y estamos poniéndolo en práctica así como nosotros los habíamos proyectado. ¡Suscríbete al canal!